Este es el momento exacto en que le hurtan el teléfono celular al propietario de un local de reparación de estos equipos móviles en la bahía, en el centro de Guayaquil. Este ciudadano es el perjudicado y cuenta que se confió de aquella persona que le pidió un repuesto y cuando lo fue a comprar dejó su móvil cargando y en pocos segundos se lo llevó de ese lugar. Fue a comprar el repuesto, me esperó que me vayan, me han cogido, metió la mano aquí y se me fue llevando el teléfono. Suyo, no es de un cliente. Sí, era mío, además estaba viendo, chequeando el teléfono que tenía andando y cuando vino se me lo llevó el teléfono. Tienen identificado y lo han visto caminando y también observando algunos negocios, pero en actitud sospechosa. Aquí en el sector de la Villamil están preocupados y con los ojos bien abiertos. Antes hay otros antisociales que se llevan hasta los dólares que tienen en las vitrinas. Yo recién lo vi, yo lo llamé y ya pues así como yo llamo a los clientes, venga amigo, venga. Y yo me vio que estaba solo, me estaba diciendo con quién anda, con quién trabaja. Y yo era solo. Y ahí cogió la oportunidad y se fue llevando el teléfono. De su lado la Policía Nacional ha comenzado a hacerles seguimientos y supuestamente no andan solos. Esperan capturar a él y a otras personas que se dedican a aquella actividad ilícita antes que hayan otras víctimas. Es importante que la gente se encuentre atenta, sobre todo a las condiciones de donde se está movilizando. Que esté atenta porque muchos de los delitos se producen por la distracción de las personas, por el exceso de confianza. Supuestamente que sí, que ya está enseñado a hacer este tipo de robos a los locales, donde le prestan confianza, donde le dan un chance ahí y ellos aprovechan. Ellos necesitan nomás de unos cinco segundos. Mientras que este señor está sin teléfono e indignado de no haber localizado al presunto cliente que aprovechó del mínimo descuido, informó Charlie Pisa.